Se cumplen tres años de haberse confirmado el primer caso importado de coronavirus en Guanajuato. Fue entonces que las autoridades estatales nacionales determinaron declarar una alerta sanitaria y ampliar las vacaciones de Semana Santa en las escuelas sin imaginar que los niños y jóvenes no volverían a pisar las aulas hasta dos años después. Fue en 2020 cuando se acreditaron 50 unidades de primer nivel, cuatro unidades hospitalarias en atención a la salud, así como 13 carteras para atención médica especializada y se adquirieron cinco ambulancias de urgencias avanzadas con equipo electromédico para fortalecer la atención de pacientes COVID-19 con una inversión cercana a los 12 millones de pesos, los cuales fueron asignados a los módulos y bases del SUEC, donde existía una mayor cantidad de traslados de pacientes, entre ellos de Celaya, Salamanca, Guanajuato, León y Pueblos del Rincón. Viajó a China, en la ciudad de León, y lo hemos estudiado como un caso sospechoso de coronavirus. Hasta este momento no se ha confirmado, la persona está siendo atendida, está en estos momentos en una etapa de recuperación, no está grave, está en su casa, está aislada, el área de epidemiología está haciendo el estudio de todos y cada uno de sus contactos, de sus familiares, nos hemos dado a la tarea de detonar todo el protocolo de actuación, de tener una muy buena coordinación con la federación. Asimismo, el Estado contabilizó 706 ventiladores disponibles al inicio de la pandemia, 65 equipos de rayos X fijos, 83 equipos portátiles, 9 tomógrafos, un resonador magnético nuclear, un agiógrafo para hemodinamia y 156 ultrasonidos. El día de mañana iniciaremos la adaptación y el equipamiento del antiguo Hospital General de León, para convertirlo en el primer hospital especializado de atención al COVID-19 en todo México. Y estará listo en tiempo récord. Ya activamos las capacitaciones con el personal del sector salud, así como con empresarios, operadores de la industria hotelera, turismo y servicios. Tenemos una vigilancia sanitaria permanente en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Generamos un decálogo de acción para la prevención del COVID-19. Hemos ampliado los protocolos sanitarios en los centros penitenciarios. Incluso hemos ido más allá. Por ejemplo, para hacer las pruebas a más personas, hemos instalado 15 unidades de vigilancia epidemiológica sentinela, que están por todo el Estado. Hemos suspendido eventos masivos, hemos cerrado espacios públicos como una medida de prevención, como lo son los siete museos a cargo del Instituto Estatal de Cultura, al igual que las cinco zonas arqueológicas, entre muchas otras medidas más. Nuestro Laboratorio Estatal de Salud, uno de los mejores de México, tiene la certificación para hacer las pruebas de COVID-19 con un tiempo de respuesta de 24 horas. Es así como durante estos tres años, los celayenses han luchado arduamente desde el 15 de marzo del 2020 para mantenerse más fuertes y hacer todo por salir adelante, luego de los estragos que esta pandemia trajo consigo. Los cuales incluyen los despidos, los cierres de los negocios de manera temporal, así como las crisis económicas. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.